Solo tú conoces mis pensamientos Sabes bien lo que estoy sintiendo por ti Sé que estoy en proceso, pero quiero agradarte Quema todo lo malo con tu fuego consumidor Eres tú quien sostiene mis pies al caer Dame el entendimiento para ver lo que ves Es por tu inmenso amor que yo no tengo temor Mis pasos son firmes solo en tu dirección Voy siguiendo tu amor A donde vaya, que mis ojos se reflejen En tu mirada, tu mano no soltaré Tras tus pies caminaré Me afirmaré en ti Te seguiré Voy siguiendo tu amor Eres quien me abraza en la soledad Si escucho tu voz calmas la tempestad Solo espero el día en que cara a cara te veré Cubierto de gloria, vestido en poder Voy siguiendo tu amor A donde vaya, que mis ojos se reflejen En tu mirada, tu mano no soltaré Tras tus pies caminaré Me afirmaré Me afirmaré en ti Te seguiré Voy siguiendo tu amor A donde vaya, que mis ojos se reflejen En tu mirada, tu mano no soltaré Tras tus pies caminaré Me afirmaré en ti Te seguiré Voy siguiendo tu amor Te seguiré Te seguiré Jesús Te seguiré Te seguiré Te seguiré Jesús Te seguiré Te seguiré Te seguiré Jesús Voy siguiendo tu amor A donde vaya, que mis ojos se reflejen En tu mirada, tu mano no soltaré Tras tus pies caminaré Me afirmaré en ti Te seguiré Te seguiré Voy siguiendo tu amor Te seguiré Te seguiré Te seguiré Te seguiré